Todos los días haces cosas muy complicadas para que tu negocio crezca. ¿Aceptas tarjeta? Sí, sí aceptamos. Que aceptar tarjeta no sea una de ellas. Clip es fácil de obtener, fácil de activar. Y es muy fácil recibir tu dinero. Aceptar todas las tarjetas con Clip es muy fácil. Estás a un Clip de hacer crecer tu negocio. Y ahora por tiempo limitado, aprovecha y compra tu lector desde 199 pesos. Y para que no salgas de tu casa, cómpralo en Clip.mx con envío gratis express. Así de fácil. ¡Gracias!